Un aparatoso accidente vehicular registrado sobre la carretera Tapachula-Tuxlachico, como referencia a la altura de la entrada a la colonia Venustiano Carranza, dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales al volcar un vehículo del servicio particular. Se informó que fue un automóvil compacto de color rojo que terminó con las llantas hacia arriba. Al acudir las autoridades localizaron a una femenina de nombre Isabel N., así como a un masculino identificado como Iván Andrés N., quienes se encontraban lesionados y fueron auxiliados por paramédicos de servicios auxiliares de emergencia. Sobre los hechos, se presume que la pareja sostuvo una discusión sentimental a decir de uno de los lesionados. La joven explicó a las autoridades que habían estado conviviendo la mañana del miércoles y ambos subieron al vehículo y en el camino la situación se tornó ríspida y el conductor aceleró su marcha y perdió el control de la unidad ocasionándose el accidente. Elementos de tránsito del estado acudieron al lugar donde se encargaron de realizar las investigaciones y el levantamiento del vehículo. Las dos personas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica, mientras el vehículo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para su investigación y esclarecimiento de los hechos. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.